¿Sabías que todo lo que piensas conscientemente lo puedes hacer realidad? Y aquí te digo cómo lograrlo. Yo soy Nes y esto es Cambio de Frecuencia. Escuchas Cambios de Frecuencia con Vanessa Serrano, Nes. Bienvenidos, creadores poderosos, a otro episodio más de Cambio de Frecuencia. Otro programa donde tenemos la oportunidad de crecer, de progresar y evolucionar juntos. Sí o no, el despertar de conciencia es interesantísimo. Y entre más conoces acerca de este tema, más te apasiona. Cuando ves resultados y sabes que al pensar diferente, en automático te sientes mejor, sabes que aquí está la respuesta. Sabes que este es el camino de lograr sentirnos bien, con una elevada autoestima. Valientes, fuertes, resilientes. No tenerle miedo a la vida. Es que muchas veces nos quedamos detenidos y congelados porque nos da miedo a tomar decisiones. Nos da miedo a equivocarnos. Y ya sabemos aquí en Cambio de Frecuencia que los errores son comunes en la vida de los seres humanos. Porque esos errores son aprendizaje. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que tu alma llegó al mundo dentro de tu cuerpo, con tu mente, ya con varios errores prescritos en el camino? Bueno, así es. Ya estaba dicho, ya estaba escrito que ibas a elegir cierta carrera, cierta pareja, que ibas a terminar un cierto ciclo en cierta etapa de tu vida. En fin, hay muchas cosas que ya están escritas en nuestra vida. Y hay otras que tú mismo tienes la manera de cambiar el rumbo y la trayectoria de tu existencia. Y yo digo que esos errores forzosamente tienen que suceder porque hay personas que tenemos que conocer. Y cuando suceden esos ciertos errores, pues hay como un rumbo de destino, un cambio de atención y es cuando, ah, de pronto conocemos a una nueva persona. Llámese alguien con el que vas a hacer un negocio, que se va a convertir en tu pareja, en tu amigo, que te va a hablar de temas muy interesantes, que te van a expandir tu conciencia, es decir, romper esos límites, romper esa barrera que tenemos. Y son personas que podríamos considerarlas como ángeles en nuestra vida. O sea, maestros de luz que llegan para que logremos dar ese salto cuántico, evolucionemos y progresemos. Entonces, hay ciertas cosas que ya están marcadas porque nuestra alma ya conoce el camino y hay otras cosas que nosotros mismos tenemos la elección y el poder de decidir. Y aquí es cuando, creadores poderosos, tenemos que creer en este poder de crear. Tu conciencia manifiesta únicamente aquello que eres consciente de ser y de tener. Si tú no eres consciente de ser un creador poderoso, no lo eres. Y no vas a lograr crear esa realidad que quieres crear. Si tú no estás consciente de tener este potencial, esta capacidad, no la vas a tener. Seguirás enfocándote en tu miedo, en tu inseguridad. Y eso es lo que vas a manifestar. No es fácil adentrarnos al mundo de la conciencia, al mundo interior y darnos cuenta cómo estamos pensando. Y yo he analizado mucho esto. Es más, hasta lo platiqué con mis hijos. Y te puedo decir que en el momento que yo observé mi comportamiento y mi mentalidad, me elevé. Han sido semanas maravillosas porque descubrí algo. Pensar negativo es pensar negativo. O sea, esos días que dices, Ay, qué flojera me da llegar a esta junta. O, ay, qué flojera me da, tengo que hacer esto y esto y esto. Eso es pensar negativo. Ay, qué horror, hoy me toca desayunar esto. O, ay, hoy me dieron esto de comer. Eso es pensar negativo. Ay, otra vez tengo que ver a esta persona que no quiero ver. O que no me cae bien. Eso es pensar negativo. ¿Cuál sería la respuesta en estos casos que quizás ya de forma automática nos lo repetimos desde que amanecemos? Cuando te caches haciendo un comentario, aunque sea así de pequeño, pero así de negativo, es cuando tienes que cambiar. ¿Estás consciente que tienes flojera? Pues hay que quitarnos esa flojera. Qué emoción. Qué agradecida estoy de emprender un nuevo y maravilloso día. Mira, qué maravilla que tengo trabajo, que tengo esta reunión. Qué bueno que voy a ver a esta persona. Porque voy a limar esas asperezas que tenemos entre los dos. Qué maravilla que tengo comida y que me están invitando a comer. Y que, pues bueno, salgo de la rutina. Siempre hay una forma de ser positiva. Otra manera también que me caché y que yo creo que a muchas personas les pasa lo mismo, es que es muy común entrar en una conversación y criticar. Criticar al país, a la política, a cómo están haciendo las cosas en la empresa, a esta persona que no nos cae bien, a esta persona con la que no tenemos buenos sentimientos. Entonces, nuestras palabras y nuestra conversación se siguen en este ámbito negativo, sí o no. Y eso es lo que estamos creando. ¿Te acuerdas que el podcast pasado te pregunté, ya sabes lo que quieres crear. Tú eres el pensador y Dios es el creador de tu vida. ¿Ya sabes lo que quieres que Dios cree para ti? Pues fíjate, con estos ejemplos tan básicos, pues es lo que Dios está creando dentro de nosotros. Flojera, crítica, no tengo ganas de hacer esto, en lugar de agradecer, me quejo. O sea, esto forma parte de nuestra conciencia. Si Dios está en nosotros, si Dios es el creador de nuestra vida, Dios va a crear por nosotros aquello que estamos pensando. Por esto es que nos dan este mensaje la mayoría de religiones, de textos, de libros. Piensa de los demás como quieres que piensen de ti. Piensa de la vida, no como es, como te gustaría que fuera. Porque entonces sí te conviertes en un creador poderoso. Yo entiendo, no es tan fácil, toma tiempo. Y la pregunta aquí sería, ¿ya hiciste tu lista? Ya sabes perfectamente cómo te quieres ver en unos años, cómo te quieres sentir, dónde quieres vivir, con quién quieres vivir, qué te gustaría realizar. Y todos los detalles que puedas meter en esta lista. Pero antes de llegar a eso, tenemos que tener dominio de lo que estamos pensando todos los días. Porque no puedes estar escribiendo una lista de deseos y tener estas emociones alternas. O estas emociones tóxicas negativas. Como el levantarte sin ánimo, el criticar a los demás, el no ser agradecido. Estamos siendo poco congruentes. Entonces, queremos una cosa, pero sentimos otra. El pensamiento y el sentimiento tienen que estar alineados. Dios te escucha por cómo te sientes. Si tú a la hora de decretar dices, yo soy exitoso, yo soy salud, yo soy bienestar, yo soy felicidad. Pero, ¿tienes desánimo? ¿Estás diciendo qué flojera me da llegar a la junta? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a manifestar eso que realmente queremos en el exterior? El reino de los cielos, como vimos el podcast pasado, es lo que vivimos dentro de nosotros. Y lo que vivimos dentro de nosotros es cómo pensamos y cómo nos sentimos. Entonces, tú mismo eres el creador de tu realidad de todos los días. Tiene que haber una rutina por la mañana, como ya lo hemos platicado, de agradecimiento, de empoderamiento, que te dé seguridad, que te dé autoestima, que te dé felicidad, entusiasmo y alegría por vivir. Yo te lo digo de manera tan contundente, porque a mí me ha pasado que he vivido por momentos muy, muy retadores. Hago toda la teoría, pero en el fondo sigo desanimada. Y mientras uno siga desanimado, no funciona. No funciona ninguna teoría. Por más de que te levantes diario temprano, hagas ejercicio, realices tu meditación y tus decretos, acuérdense que la energía que nosotros emanamos viene de la parte emocional. Todos tenemos o todos despedimos un campo electromagnético, nuestra aura. Cuando tú estás feliz, esta aura vibra muy fuerte. Y aunque tú no la puedas ver, este campo electromagnético que está a tu alrededor vibra muy fuerte, tan fuerte que hay otras personas que pueden sentir tu felicidad. Pero cuando otras personas o cuando tú más bien estás vibrando en el miedo, en la tristeza, en la decepción, tu campo electromagnético, en lugar de crecer, se hace pequeñito. O sea, no tiene esa vibración. No se hace notar. Por eso es que decimos, esa persona vibra muy fuerte. Se siente cuando entra a un cuarto. Se siente cuando está hablando. Porque tiene esa capacidad de convencer. Tiene esa capacidad de hablar de temas interesantes, de animarnos, de entusiasmarnos y de generar esa alegría por vivir, ¿cierto? Entonces, todos los días pregúntate, ¿qué es lo que yo deseo que Dios cree para mí? Conforme a ello, acomoda tu mente. Adentra a tu mundo interior. Entra al reino de los cielos. Este reino que Dios nos ha dado a todos. No nada más a unos cuantos. Es para todos los que queramos hacer este esfuerzo de ir hacia adentro y de acomodar nuestros pensamientos en base a lo que queremos manifestar. De aquí en adelante, olvídate del pesimismo, de la crítica, del desánimo. Acuérdate que tu día va a ir de acuerdo a lo que tú piensas y, sobre todo, a lo que tú sientes. Tu pensamiento y tu sentimiento tienen que ir de la mano. Entonces, yo te sugiero que antes de que hagamos esa lista de deseos que va a llegar un momento dentro de estos episodios y podcast que lo vamos a hacer, ahorita te dediques a observar tu pensamiento. ¿En qué momento estás pensando negativo? ¿En qué momento estás generando desánimo? ¿En qué momento generas miedo? ¿En qué momento tú mismo te frenas, te limitas y no te permites avanzar? Si tú puedes detectar estos pensamientos, vas a ser capaz de adentrarte y hacer ese cambio de mentalidad. No te imaginas el resultado tan grande que esto va a tener para ti. Yo lo he hecho en las últimas semanas y mi vibración me ha cambiado. Hasta uno de mis hijos me lo dijo. Se fue de viaje, regresó y me dijo, mamá, todavía noto en ti más armonía. Siento una paz inmensa cuando te abrazo. Es que cuando nosotros estamos en armonía, se siente, las cosas empiezan a fluir. Aquellos problemas y situaciones que teníamos, ya no las vemos. Nos hemos elevado por encima de estas situaciones. Así que, recuérdalo diario. Tú eres el pensador y Dios es el creador. Todos los días pregúntate, ¿qué quiero que Dios cree para mí? Y conforme ello, piensa lo que quieres manifestar. Cree que eres un creador poderoso de la realidad. Créelo con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, para que enciendas esa emoción y tú mismo lo puedas ver manifestado. Les dejo un abrazo, bendiciones, amor y mucha luz. Nos vemos muy próximamente para continuar con estos temas creciendo, progresando y evolucionando. Nos vemos pronto.